Con el establecimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular China, Panamá ha roto oficialmente sus llamados lazos diplomáticos con la región de Taiwán. La administración de la isla convocó una reunión de emergencia y calificó esta medida como una provocación. Sin embargo, un experto de Taiwán resaltó que alrededor del 57% de la población de la región desaprueba las actuales políticas del Tsai Ing-wen con respecto a la parte continental de China y ha surgido que la administración reconozca el consenso de 1992 y que reconstruya la confianza política entre ambos lados del Estrecho. Durante los ocho años de la administración de Maying-jio, el consenso de 1992 fue la base de las relaciones a través del Estrecho. Desde que Tsai Ing-wen asumió su cargo, su negativa a reconocer el consenso de 1992 ha socavado la confianza política. Espero que ella haga caso a la voz del pueblo y que se adhiera a este consenso para reconstruir la confianza mutua entre ambos lados del Estrecho.